Actualmente me desempeño como microempresario, líder político, deportista. Desde mi paso de acción considero que aporto a la sociedad empleo, educación, formación deportiva. Me motiva estar en Venezuela para seguir luchando por la libertad y la democracia. Debemos trabajar en la reconstrucción del país y superar toda la crisis que nos agobia verdaderamente. Debo estar en Lidera porque quiero adquirir conocimientos y transformar debilidades en fortaleza. Mi nombre es José Eliodoro Ruiz Juárez, Lidera 10.